El narcoté cinco tipos de droga es lo que mide y minutos y quince minutos de espera. Carabineros cuenta con diecisiete aparatos y seis mil quinientos kits de prueba para todo el país. Los controles a los automovilistas parten este jueves, los resultados del test se demoran hasta quince minutos y solo van a detectar la existencia o no de la droga, no la cantidad. Y hay una polémica ahí porque aparecen algunos medicamentos que podrían darte como positivo. Claro. Como el famoso tramadol, que el tramadol es un derivado sintético de la morfina. Claro. Que te lo dan para los dolores extremos, para la gente que sufre de cálculo renal. Hay gente que se va a ver bastante complicada. Bueno, la gente que toma tramadol le dan receta médica, pero tú vas a tener que andar con la receta médica para comprobar que es tramadol y que el carabinero te cree. ¿Te recomiendan no manejar cuando tomas tramadol? Yo las veces que he tomado tramadol no he manejado porque... Porque uno no se siente al cien por ciento. Uno se pone más lento. Pero, por ejemplo, eso que sale ahí en la cuarta, que detecta hasta el champú de hierbas en los conductos. Mira, aquí está el listado de drogas que detecta. Ponga atención, ponga atención porque a partir ya de este jueves comienzan estos controles de droga a los automovilistas. Según el Senda, este aparato detecta cinco drogas. Uno, la cocaína, incluida tanto el clorhidrato de cocaína como la pasta base. También los opiáceos, como el opio y la morfina. La marihuana, las anfetaminas y las metanfetaminas. Esas son las drogas que entonces tienen este aparato registra. Estos son aparatos que también rigen en los otros países de la OCDE. Es decir, es una medida que rige en los países desarrollados y que ahora está sumando nuestro país. Hablan expertos en tránsitos que aplauden la medida. Dicen que la consideran positiva porque está comprobado que es un peligro al volante hacerlo si es que se está con los efectos de la droga. La gente minimiza el efecto de las drogas en la conducción y no lo ven como algo peligroso. Especialmente la marihuana. Muchos asumían que su consumo los tranquilizaba, que podían conducir sin problemas. Lo que es absolutamente mentira porque les quitan los reflejos y también los vuelve vulnerables. Dicen desde el Automóvil Club. Se estima, miren la cifra, que cerca del 15% de los conductores reconoce que consume drogas ilícitas antes de subirse al automóvil a conducir. De partida creo que para partir está bien, pero son pocos los mecanismos. Es uno por región, me imagino que van a ir incrementándose a medida que surgen recursos. Pero está bien que parta en este tiempo de Semana Santa. Es que es caro. Es caro, sí. Es caro y además que esto lo viene proponiendo el presidente Piñera, se suponía que iba a estar listo en diciembre. Lo querían en diciembre pasado. Primero lo querían para septiembre del año pasado, para el 18 de septiembre. Entonces se atrasó a diciembre, después se habló en enero y finalmente se termina implementando en abril porque es muy costoso. Y claro, está también esta situación de los falsos positivos que según dice la autoridad, son muy pocos los que podrían dar un falso positivo. Y en ese caso queda criterio del carabinero. Si es que la persona se traslada a un centro asistencial, a una clínica o a un hospital para poder hacer otro examen que confirme esa información. Y la receta médica no es válida, no es como, oiga, no, pero si mire, a mí tengo cálculos renales, me dieron tramadol para los ataques, aparentemente no sería válido. No sería válido. Es que eso es lo complejo. Porque dicen que te mide dentro de las drogas la cocaína, la marihuana, la anfetamina y metanfetamina. Hay algunos supresores del apetito que son derivados y que si tú estás en un tratamiento, por ejemplo, para adelgazar, recetado por un nutriólogo, en fin, te podrías dar positivo. A partir de estas pastillas. Y también los opiáceos. Va a tener como su margen de ensayo y error. Igual como cuando llegaron por primera vez el Alcotest. ¿Se acuerdan cuando llegó el Alcotest? La polémica gigantesca que había, que no marcaba exactamente lo que uno había consumido y que podía dar falsos positivos y que la pastilla de mente, que si uno comía una manzana, en fin. Va a ser lo mismo. Va a haber muchas dudas respecto del procedimiento. Yo creo que es bueno que se empiecen a tomar medidas respecto a esto porque la cantidad de personas que uno ve, primero, por sus reacciones al volante, que con algo tienen que andar, y lo otro es consumiendo cannabis o marihuana mientras manejan. La verdad, yo lo encuentro impresionante aquí en Santiago.